Esta presentación que es sobre principios básicos de drogas vasoactivas la hice en base a un par de turnos en la UCI de la UC, en que me vi medio ignorante en las drogas vasoactivas cuando poner una, cuando otra, qué efectos tenían. Así que ahí con la asesoría de Dr. Santelice y Dr. Luco, armé esta presentación. Bueno, primero, lo que vamos a hablar hoy día son conceptos fisiológicos básicos del cuerpo humano en general. Después vamos a repasar en breve las diferentes drogas vasoactivas que son de uso más frecuente en nuestra unidad. Y después nos vamos a poner en ciertos escenarios clínicos y ver cómo entre todos actuaríamos en esas situaciones. Bueno, no voy a hablar en esta presentación sobre el calcio que es un pilar fundamental dentro de todo el manejo de la hemodinámica de los pacientes, tampoco del aporte de volúmenes y las diferentes opciones que hay, ni el manejo de la ventilación mecánica en el neonato inestable. Entonces, lo primero es saber qué es un neonato que está hemodinámicamente inestable y es un paciente o un sistema cardiovascular en que se logra entregar adecuadamente el oxígeno suficiente para la demanda de los regíos. Eso quiere decir que un paciente que esté normotenso puede estar hemodinámicamente inestable si es que no está recibiendo el oxígeno suficiente. Y el problema que tenemos normalmente en la unidad de intensivos, en la sobresimplificación que tenemos de estos pacientes, en ver su estabilidad hemodinámica en base solamente a la presión. Y paciente que está hipotenso, le partimos drogas vasoactivas, principalmente dopamina antiguamente en la neo y que se ha visto que al final pueden tener efectos también perjudiciales en estos fármacos y quizás pacientes que no lo necesitan van a estar siendo sobretratados y otros que están con requerimientos de alguna otra droga van a estar siendo sobretratados. Ha visto en estudios también que la correlación entre la presión arterial del paciente y el débito que obviamente está mandando su corazón a la circulación no están correlacionados en un 35% de las veces en los recién nacidos de pretérmino de 30 semanas. Incluso un 60% en los menores de 27 semanas van a tener un hipo débito. Y lo que nosotros vamos a ver en la presión arterial, un 40% de las veces va a estar errado respecto a la hemodinamia de este paciente. Eso va a ser principalmente comparando la presión arterial del paciente con su flujo de la vena cava superior, que es lo que nos va a decir principalmente el flujo cerebral que está recibiendo ese paciente y lo vemos en la vena cava porque es el retorno del hemicuerpo superior. Lo recién nacido de pretérmino en las primeras 24 horas de día es el periodo en que principalmente tienen mayor inestabilidad hemodinámica por su transición y es en donde tenemos que estar más atentos a evaluar sus diferentes factores. Y que lo que vamos a considerar hipotensión también es controversial ya que se ocupa como regla universal la edad gestacional en semanas ocuparlo como parámetro de la presión arterial media. Y eso se ha visto que principalmente es porque no hay estudios que nos digan con grandes poblaciones cuál sería el promedio fisiológico de una presión arterial de recién nacidos de pretérmino. Y dentro de todo ha funcionado bien. En el estudio que estoy mostrando acá en la tabla si bien se correlaciona parcialmente con la edad gestacional se ve que en los extremos, en los prematuros más extremos la PAM es un poco mayor a la edad gestacional entre 1 y 2 milímetros de mercurio y en los extremos más determinos se ve que la PAM puede ser incluso más baja y estaría siendo superior al percentil 3 de este rango etario. Y los conceptos que hay que tener claro antes de hablar de drogas vasoactivas son principalmente el gasto cardíaco que está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen eyectivo siendo el volumen eyectivo a la vez determinado por tres factores principales que son la poscarga, precarga y el inotropismo. La precarga que es lo que tiene que vencer o sea que tiene lo que prepara este ventrículo para expulsar el flujo sistémico va a estar determinado principalmente por el retorno venoso que tenga ese ventrículo y por su distensibilidad. La poscarga que es lo que tiene que vencer este ventrículo para poder eyectar el gasto cardíaco va a estar determinado principalmente por la resistencia vascular que depende si es ventrículo izquierdo o derecho si es la resistencia vascular sistémica o la pulmonar y el inotropismo que está determinado por diferentes factores por el sistema nervioso central parasimpático y simpático pero se puede ver disminuido también en contextos de acidosis que es mi inflamación o alguna droga que son las que vamos a ver a continuación. Y otro concepto que hay que tener presente es el lucitropismo en que es la capacidad activa del ventrículo de relajarse en la diástole para tener un mejor llenado y así una mejor eyección en la sístole. Repasando la ley de Frank Starling la que nos dice que a mayor distensión de la fibra miocárdica mayor volumen eyectivo vamos a tener en el eje X abajo está la precarga que es el volumen y si escribimos desde el punto A al punto B en el gráfico que está en verde se ve que el volumen eyectivo va mejorando pero si tenemos un corazón que está con una falla sistólica aunque mejoremos la bolemia no va a mejorar tanto su volumen eyectivo por lo que principalmente en los neonatos rara vez el problema es el volumen sino que es el inotropismo es decir esta función del miocardio para contraerse. Otro concepto que hay que tener presente es que la presión está determinada por un flujo que en el cuerpo es el gasto cardíaco y por la resistencia apular sistémica y esta resistencia va a estar determinada por la longitud, la viscosidad y el calibre del vaso de los vasos sanguíneos que si vemos en la fórmula es a la cuarta potencia el calibre del vaso por lo que la resistencia va a variar mucho con pequeños cambios en el diámetro de estos vasos y estos vasos van a tener a la vez diferentes receptores que van a ir modificando su calibre primero a la derecha están los vasos sanguíneos los receptores alfa 1 van a hacer que este vaso se contraiga y los beta 2 que este vaso se dilate y los alfa 2 lo que hacen es aumentan la liberación de pinefrina que va a estimular a los alfa 1 y en el corazón tenemos los receptores alfa 1 que van a aumentar el inotropismo y los beta 1 que van a aumentar el inotropismo y además van a aumentar la frecuencia cardíaca entonces como no solo la presión es lo que nos va a tener que determinar que tan estable está nuestro paciente tenemos que ver otros factores que son los que están marcados aquí en este cuadrito que lo voy a ir resumiendo a la izquierda principalmente la taquicardia que es el indicador más precoz de un estado de hipoperfusión la presión arterial sistólica que normalmente nos habla del gasto cardíaco y la presión arterial diastólica que nos va a hablar más de la resistencia vascular de este paciente y de la bulemia que tenga es mejor analizarlas por separados que con una sola presión arterial media en este recuadro que está más chiquitito a la derecha nos van a decir los diferentes factores confundentes que nos pueden alterar estos diferentes parámetros luego hay que ver cómo está la perfusión del órgano blanco en la diuresis ver que este paciente esté con un buen debito urinario que su estado de conciencia no esté alterado y otros factores de laboratorio como el lactato que si está mayor a 2 nos empieza a hablar de hipoperfusión de órgano blanco y la acidosis que si el B6S está mayor a menos 7 también nos habla de un estado alterado además siempre hay que complementar esta evaluación de la hemodinamia del paciente con la ecocardiografía por eso es esencial que tengamos evaluación ecocardiográfica en estos pacientes ya que nos va a ayudar a ver cómo está la resistencia vascular pulmonar con signos indirectos de la ecocardiografía nos va a mostrar cómo está la función de ambos ventrículos cómo está el retorno de la adenaca superior etcétera y ya entrando de lleno a la droga vasoactiva en neonatología no existen indicaciones formales para recién nacidos y menos para prematuros ya que es muy difícil hacer estudios en este grupo poblacional principalmente por el enrolamiento de los pacientes y conseguir el conocimiento informado antes de enrolarlo que lo hemos visto también en los estudios que tenemos nosotros el año por esto mismo existe poca claridad en la seguridad del tratamiento que estamos dando qué tan eficaz es y muchas veces se extrapola de la población pediátrica y qué consecuencias a largo plazo están teniendo estas drogas en el sistema principalmente neurológico de estos pacientes últimamente se han intentado realizar estudios que permitan profundizar en esta área pero todavía no se logra hacer grandes series randomizados con doble ciego que nos den valores como mucho más categóricos al respecto y cuáles son las indicaciones más frecuentes que nos hacen utilizar drogas vasoactivas en estos pacientes o cardiotónicas que es un concepto que me parece más correcto son pacientes sépticos pacientes que tengan hipertensión pulmonar persistente alteraciones cardíacas como el ductus o malformaciones congénicas pacientes que estén asfixiados o que tengan dificultad para tolerar la transición a la vida extrauterina principalmente en la población de los prematuros extremos vamos a partir con los inótropos siendo representados por dos drogas principalmente por la dobutamina por un lado y por la milrinona en otro la dobutamina tiene acción principal en receptores beta 1 y 2 y en receptores alfa es una droga que tiene bastante tiempo ya desde que se desarrolló es una catecolamina racémica en que tiene un enantómero positivo que se une a los receptores beta y uno negativo que se une a los alfa su efecto es rápido después de que se inicia la infusión parte primero con taquicardia y luego entre 10 a 60 minutos comienza el efecto inótropo de este fármaco su efecto en la práctica que vemos en el paciente es un aumento de la presión arterial media pero a expensas de un aumento del gasto cardíaco y esto lo hace por su efecto tanto cronotropo en el beta 2 como inótropo en el beta 1 y beta 2 pero también como tiene efecto alfa 1 en nivel sistémico va a tener una vasoconstricción y vasohilatación por lo que va a tener un gran efecto en el gasto cardíaco pero un bajo efecto en la resistencia vascular ya que se contrarresta la vasohilatación con la vasoconstricción en los estudios iniciales se veía que la dopamina era mucho mejor que la dobutamina aumentando la presión arterial pero la ventaja es que la dobutamina mejora mucho más el flujo sistémico del paciente que la dopamina que el aumento de la panque tiene mucho más expensa del aumento de la resistencia vascular sistémica y en un estudio randomizado controlado en pacientes de pretérmino se vio que el retorno de la ADN a cada superior era del 35% cuando se administraba dobutamina versus solo un 1% con dopamina y el uso que recomiendan los pocos estudios que hay para las dobutamina son pacientes que tengan un bajo dédito cardíaco principalmente insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico y se ha visto que en adultos disminuye también la resistencia vascular sistémica pulmonar pero esto no se ha logrado mostrar todavía en neonatos la dosis que normalmente se ocupa es partir con 2 gama por kilo minuto en infusión continua e ir aumentando hasta un tope de 20 a 25 gama por kilo sería una buena droga para ocupar como primera línea en pacientes que tengan disfunción ventricular especialmente si hay hipertensión pulmonar porque el resto de los sinótropos van a tener aunque sea un leve aumento de la presión pulmonar y nos va a descompensar más a los pacientes desde ese punto de vista entonces la dobutamina es un inótropo entre comillas más puro para estos pacientes como mencioné la milrinona es otro de los exponentes principales de los inótropos es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3 que va a tener una vía media al menos de 4 horas en este paciente así que cuando nos decidamos usar milrinona tenemos que entre comillas a pechugar con los efectos que vamos a tener porque aunque cortemos su infusión va a estar circulando por 4 horas más en el organismo del paciente el efecto que tiene es un aumento en la MP cíclico en el músculo liso y el miocardio en el músculo liso va a aumentar el oxido nítrico disminuir el calcio intracelular y esto nos va a generar una vasodilatación tanto pulmonar como sistémico y en el miocardio tiene un efecto inotropo y lucitro o lucitro glisotrópico ahí sí y clínicamente vamos a ver un aumento en el gasto cardíaco y una disminución en la postcardia debido a esta disminución de la resistencia temporal y sistémica como pulmonar los diferentes estudios que se han hecho con milrinona han visto que mejora los índices ventriculares de ambos ventrículos los recién nacidos de términos posterior a cirugías cardíacas con enedas farmáticas congénicas e hipertensión pulmonar y también ayudan a controlar su hipertensión pulmonar se trató de ver si es que se servía como una droga profiláctica en los recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer versus placebo y se vio de que no tenía efecto principalmente refiero en el estudio ya que eran pacientes que no estaban separados por subgrupos sino que se hizo un gran saco con pacientes hipotenso no se sabía si era por hipovolemia por hipertensión pulmonar por falla ventricular etcétera lo que sí se demostraba en el grupo de prematuros es que ha tenido buena respuesta en pacientes que se ha cerrado el ducto y se puso el grupo de la medicina con el grupo abierto la dosis de milrinona lo que más se recomienda es ocupar una dosis de carga dependiendo si el paciente es mayor o menor de 30 semanas gestacional si es que es de más de 30 se ocupa una carga de 50 gamas en una hora y después se deja una infusión continua partiendo de 0.2 con tope de 0.7 y si es que es menor de 30 semanas la carga es de 0.75 gamas pero se pasa en 3 horas y luego la infusión máxima es hasta 0.2 gamas por kilominuto y como mencioné anteriormente es una buena primera opción como droga asoactiva en pacientes que tengan hipertensión pulmonar sin hipotensión ya que al generar esta vasohilatación sistémica puede tener principalmente una hipotensión diastólica al paciente y ahí hay que apoyarlo con alguna otra droga asoactiva como la epinefina que es lo que normalmente se hace en la neo de la UC hoy perdona Juan Carlos pero me encanta meter cuchara y así tú descansé un ratito no hoy súper bueno la oportunidad y muchas gracias por invitarnos aunque yo no pueda grabarla y subirla a mi canal pero no sobre la milrinona a nosotros nos encanta usarla y un poco es súper importante que aquí lo discutamos lo hablemos y súper bueno tener esta opción y interno es súper claro acá Juan Carlos que la dosis tiene que estar en 07 muchas veces nosotros nos quedamos como pegados en 07 y ustedes ven todos los trabajos que están disponibles hablan de un rango generalmente se mueven entonces yo creo que en el último tiempo ya hemos aprendido un poco eso fijarnos más en la posibilidad de anal para su uso así que aprovechando eso de estar como pendiente y y darle que la dosis no es fija sino que es es dependiente de cada uno de los pacientes y eso principalmente eso y que como mencioné al principio la vía media es de 4 horas pero se puede aumentar más encima en casos de prematuros o de pacientes que hayan tenido enfermedad hipóxido isquémica entonces si tienen además un menor clearance de este fármaco la hipotensión puede exacerbar mucho más la clínica de shock del paciente por lo que hay que estar muy atentos ahí a esos efectos secundarios que puede tener luego como segundo grupo de fármacos están los que son inotropos y vasopresores que aquí el gran exponente es la epinefrina que va a tener afinidad por los receptores alfa de forma no selectiva y también acciones en los beta 1 y beta 2 en los modelos animales se ha visto que existe una unión gradual en los receptores a dosis más bajas se ha visto que primero se una a los receptores beta aumentando el gasto cardíaco y por esto mismo va a disminuir la resistencia vascular sistémica y pulmonar pero que en dosis alta el efecto alfa ya es mucho más predominante aumenta tanto la resistencia vascular sistémica que la poscarga va a ser tan grande que el gasto cardíaco no va a poder ganar y empieza a disminuir el gasto cardíaco en neonatos la información y los estudios que hay son mucho más escasos y las pequeñas series que hay muestran que tiene un efecto la epinefrina en el gasto cardíaco con su efecto en ambos receptores alfa y beta aumentando el inotropismo mejora el volumen adyectivo y también la frecuencia cardíaca pero que si es que empezó a aumentar mucho la dosis se generó una vasoconstricción sistémica empieza a aumentar el lactato y se empieza a generar también gluconeogénesis haciendo también estado hiperglicémico y más anaeróbico en todo este paciente que va a estar grave y efectos coronarios ha sido difícil interpretarlos ya que en estudio in vitro se ha visto que las coronarias generan vasoconstricción pero después en estudio animales se vio que genera una vasodilatación coronaria que va aumentando el flujo sanguíneo de acuerdo al consumo de oxígeno que vaya regriendo este miocardio pero que en infusiones continuas empieza a generar daño miocárdico por lo que se recomienda hacer un winning ojalá de la pinefrina entre el tercer y quinto día y no quedarse pegados con esta droga que tiene efectos del etéreo en su uso prolongado sus dosis van desde los 0,05 gamma hasta 1 gamma por kilominuto y el efecto teórico que predomina lo beta es hasta la 0,1 gamma y ahí en adelante empieza mucho más el efecto vasoconstricto sería una posible droga como primera línea en aquellos pacientes que tienen una falla miocárdica y que están hipotensos o por ejemplo como vimos antes pacientes que están con milrinona empiezan a tener hipotensión los podemos apoyar como segunda droga con hipenifrina y el tercer grupo de drogas vasoactivas que voy a hablar son los que son predominantemente vasopresores en primer lugar está la vasopresina que es una hormona secretada por la neurohipófisis en un cuerpo fisiológico y que tiene unión en diferentes receptores va a tener un efecto mótico que es el efecto porque se libera normalmente en nuestro organismo en que en estados hiperomolares y de hipovolemia se va a unir a estos receptores B2 que están en los tubulos colectores renales y su función va a ser unirse o sea aumentar las acuaporinas en los tubulos renales va a aumentar la bolemia y la reabsorción de agua si es que lo estamos dando en un paciente que está eupolémico pero que lo necesitamos por su inestabilidad hemodinámica va a generar una hiponatremia dilucional por lo que tenemos que estar atentos al sodio cuando ocupemos este fármaco otro efecto que tiene el receptor B2 es vasodilatación renal y cerebral pero existe el receptor B1 que se encuentra en otros órganos del cuerpo principalmente las circulaciones plácnicas en que el músculo liso va a generar una vasoconstricción muy fuerte y esto va a ser un aumento de la resistencia vascular sistémica y por lo tanto también de la presión media y en neonatología se ha demostrado que es una buena droga en pacientes que están con shock resistente que son refractarios las catecolaminas que mencioné recién y también se ha visto que tiene un efecto inotroponegativo por lo que hay que tener cuidado en pacientes que su ventrículo no está funcionando muy bien ojalá tener una evaluación de su función ventricular antes de ocupar la vasopresina y que además tiene un efecto cronotroponegativo que esto se ha visto como un efecto positivo en aquellos pacientes que tienen una disfunción diastólica en que el corazón va a estar tan tachicárdico que no se alcanza a llenar bien por lo tanto si le damos vasopresina va a tener una frecuencia cardíaca un poco menor y va a poder llenarse mejor el ventrículo mejorando su precarga las dosis son un rango muy amplio de un 4-0-1 hasta un 2-0-2 gama por kilo minuto tiene una vida media que es dentro de todo corta así que su efecto lo podemos ir viendo rápidamente después de que se parte administrando siempre teniendo en consideración que las drogas vasoactivas se demoran en relativamente harto tiempo en partir llegando al paciente porque tienen que pasar por toda la baja de suero antes de llegar al paciente y son volúmenes muy chicos como primera línea se recomienda en pacientes que tengan hipertensión pulmonar con buena función del ventrículo izquierdo y obviamente hipotenso que son ejemplos de este grupo de pacientes pacientes post cirugía cardíaca ¿por qué esta hipertensión pulmonar? porque como dije van a mejorar o sea no tienen un efecto que aumenta la resistencia vascular pulmonar y podría ayudar a descongestionar esta hipertensión pulmonar con el efecto cronótropo negativo dentro de los vasopresores la segunda droga es la dopamina que es la más promiscua entre todos la cantidad de receptores que abarca se unen a los alfa a los beta a los dopaminérgicos y además un 25% también se transforma en norepinefría es la droga que más estudios tiene a nivel de neonatología y la desventaja que tiene es que no depende de las catecolaminas endógenas que tenga el paciente ya que su función es liberar norepinefrina de los receptores sinápticos o sea de las conexiones sinápticas del paciente y estas se depletan cerca entre 8 y 12 horas por lo que después de estas 12 horas las reservas del paciente se van a ver agotadas y el efecto de la dopamina también va a ser menor se dice en teoría en modelos animales que dosis dependientes o efectos en dosis bajas menor a 3 camas por kilo minuto tendría principalmente un efecto de vasodilatación renal por inhibición de estos receptores o sea se unen los receptores dopaminérgicos en el sistema renal y estos van a inhibir la acción de la norepinefrina haciendo que haya vasodilatación en dosis moderadas mejoraría la contractilidad cardíaca gracias a su unidad a los receptores alfa y beta en el miocardio y ya sobre las 10 camas por kilo minuto igual que la epinefrina tendría un efecto vasoconstrictor mucho mayor y generaría una hipertensión tanto a nivel pulmonar como sistémica todo esto es de nivel de estudio animales y en neonatología se ha visto que no están así y que no están dosis dependientes por lo que su efecto es muy errático se sospecha también que genera alteración de la autorregulación del flujo cerebral por lo que habría que tener cuidado también en que mejoramos la presión arterial pero a nivel cerebral no sabemos qué está pasando si es que estamos hipoperfundiendo aumentando el riesgo de hemorragia también tiene efectos endocrinos por su acción en los receptores dopaminergicos que todavía no se sabe qué consecuencias o qué repercusiones van a tener a largo plazo en estos pacientes a nivel renal si bien en los modelos animales existe esta vasodilatación en pacientes que son prematuros muy extremos no existen estos receptores dopaminérgicos por lo que se une directamente al receptor de norepinefrina y van a generar vasocontricción renal pero si se ha logrado ver que en dosis bajas entre 2 y 4 gama por kilominuto tiene un aumento de la presión arterial no va a alterar mucho la frecuencia cardíaca y tampoco la resistencia vascular sistémica pero hay que estar atentos en los prematuros extremos que van a tener una menor filtración renal y por lo tanto también tienen más riesgo de hacer arritmos su dosis van desde los 2 gama hasta los 20 gama por kilominuto y si es que lo vamos a usar la idea es que sea por periodos breves ya que como dije inicialmente se van depletando las catecolaminas en los receptores y su efecto va siendo cada vez menor hay que usarlo en dosis bajas para no llegar hasta estos efectos adversos que estoy diciendo y el fin principal sería mejor mejorar la presión arterial del paciente pero como ya vimos mejorar la presión no siempre es una mejoría del flujo que reciben los órganos de él y finalmente como tercer vasopresor está la norepinefrina que si bien se une también a receptores alfa y beta es mucho más lo que se une a los alfa también es de forma no selectiva y en estudios tanto en animales adultos y pediatrías se ha dicho que genera una vasoconstricción periférica muy grande por lo que lo ocupan como primera línea para el shock caliente en que el mayor problema que hay es esta disminución brusca de la resistencia de resistencia vascular sistémica y nos ayuda entonces a mejorar la resistencia vascular sistémica y a repuntar la presión sistólica de este paciente sin aumentar tanto la frecuencia ni el gasto cardíaco en neonatología no existen tantos estudios que respalden esto pero están incluidos también dentro de los algoritmos del manejo de shock caliente como primera línea los estudios que encontré que mostrar lo ocupaban como segunda línea en este shock caliente luego de ocupar dopamina incluso a veces ocupaban dobutamina como primera línea las dosis son las mismas de la epineflina pero aquí lo importante es que no hay que mezclarlos con un serofisiológico y entonces como dijimos la primera sería como primera línea en pacientes que tengan un shock caliente y que queramos aumentar rápidamente su resistencia sistémica y finalmente como un ayudante a esta droga vasoactiva existen los corticosteroides principalmente la hidrocortisona que tiene un efecto tanto glucocorticoide como mineralocorticoide y que lo vamos a ocupar principalmente en contexto que estemos ocupando catecolamina o droga vasoactiva y este paciente no está respondiendo podemos adicionar el tratamiento teniendo en cuenta eso sí que su efecto se demora entre 2 y 6 horas en hacer efectos o sea que su utilidad es después de 2 a 6 horas desde que la administramos una ventaja que tiene es de que no altera la microcirculación y tampoco afecta la función del corazón directamente por lo que sus principales mecanismos de acción van a ser una sinergia tanto los receptores de angiotensina 2 como los adrenérgicos haciendo que estos receptores de las catecolamina a la estimulación continua con drogas vasoactiva no se escondan dentro de la célula sino que se mantengan expuestos para que puedan hacer su efecto además van a generar un efecto inhibitorio de vasos dilatadores locales del músculo viso y otra cosa que hace es reduce el lip capilar manteniendo la bolemia del paciente y algo importante que hay que tener en consideración es que estos pacientes como son recién nacidos de pretérmino o con cierta inmadurez de sus glándulas suprarrenales van a tener una insuficiencia suprarrenal relativa con poca respuesta a estado de estrés y que nosotros al dar libro cortisona vamos a estar suplementando esta respuesta que fisiológicamente ellos deberían tener existen drogas entre comillas nuevas que si bien están desarrolladas desde el 2002 o 2004 se ocupan poco en neonatología pero que puede ser que se empiecen a ocupar más en los próximos años la primera es el leo cimentán que su acción es un sensibilizador del calcio a nivel de los canales del sarcolema del corazón y lo que hace esto aumenta el gasto cardíaco aumentando la contractibilidad del miocardio pero disminuiría la frecuencia cardíaca y los niveles de lactato en el paciente el riesgo que tiene esto al meterse con los canales de calcio es que puede generar hipotensión el estudio o sea uno de los estudios que encontré es que comparó su función con la amilrinona en pacientes que estaban dentro de las 24 horas por cirugía cardíaca y vieron que ayudaba a mejorar su función contractil del miocardio ayudaba a mejorar también la hipertensión pulmonar sin mayores cambios o sea sin mayores diferencias respecto a la amilrinona en la oxigenación cerebral en la ecocardiografía pero sí mostraron que mejoraba la oxigenación tisular y que también había menores niveles de lactato en estos pacientes y la segunda droga que quería mencionar es el treprostinil que es un análogo sintético de las prostaciclinas que desde el 2004 está aprobado su uso endovenoso en adultos y también se puede administrar de forma subcutánea pero que todavía no está reportado ni aprobado para su uso en recién nacidos prematuros algunos estudios que vi que son pequeñas series de casos muestran de que sirve como última opción o droga de rescate en pacientes que tienen hipertensión pulmonar persistente y que son refractarias a las drogas que nosotros conocemos como el oxionítrico el sildenafil o la milrinol efectos adversos que hay que tener cuidados con estos pacientes es que también como se mete en el ciclo de las prostaciclinas y el AMP cíclico pueden generar hipotensión y también al ser un análogo de las prostaciclinas pueden generar trombocitopeña en resumen de las drogas principales que ocupamos en la neo las tres primeras dopamina norepinefrina y vasopresina son principalmente vasoconstrictores con diferentes efectos tanto a nivel de la resistencia pulmonar como del gasto cardíaco y esto va a depender muchas veces de la dosis que nosotros administramos luego están las dobutamina y las milrinona que son principalmente inótropos y que nos van a bajar la resistencia o sea y las milrinona nos va a bajar la resistencia vascular sistémica pulmonar y la dobutamina en teoría no tiene tanto efecto en las resistencias pero se ha visto que también podría tener un efecto de vaso hidratador pulmonar y finalmente la epinefrina que tiene ambos efectos tanto vasoconstrictor como inotro y este cuadrito que se lo robé a una clase al doctor Luco nos muestra cuáles son más o menos los cuadrantes en que nosotros deberíamos intervenir de estos pacientes teniendo en el eje X el retorno de la vena cava superior que nos habla del gasto cardíaco de este paciente o la perfusión tisular y en el eje Y tenemos la presión media arterial siendo el cuadrante superior derecho el que está en verde los pacientes que están en teoría más estable y que no requerirían un apoyo con drogas vasoactivas en el cuadrante inferior derecho aquellos pacientes que si bien tienen un buen gasto cardíaco están hipotensos y corremos riesgo de que estén hipoperfundidos y en este grupo principalmente habría que ocupar vasoconstrictores o si es que esta hipotensión es debido a algún robo por un ductus habría que cerrar el ductus en el cuadrante inferior izquierdo pacientes que están con hipodébito e hipotensos aquí habría que ocupar a evaluar si es que requiere volumen el paciente o inótropos y ya en el cuadrante superior izquierdo en que tenemos una presión normal alta pero con hipodébito principalmente inótropos hasta ahí fui muy rápido alguna duda pregunta ya sigo sigo perdón Juan Carlos que yo tengo una cuestión de apoderados un ratito más así que puedo hacer un paréntesis de una cosa que yo sé que no porque hablamos con Juan Carlos en la presentación y yo sé que no está y como no está dentro de los objetivos que dijo Juan Carlos pero igual yo creo que siempre es importante decirlo cuando se habla de estos temas está súper clarita la presentación y todo pero hay un tema que a mí me interesa mucho que quede súper súper así que no pase colado cuando hablas de uno de estos temas uno es la forma de pasar las drogas a su actividad Juan Carlos lo mencionó en un momento que se demoran en llegar y hay que tener mucha paciencia sobre todo cuando uno parte con dos es bajita y hay formas que y hay estudios que hablan de eso y yo con algunos también he hablado de este tema de que ojalá cuando ustedes indiquen drogas asoctivas lo hagan en la mínima concentración posible con el objetivo de que no terminemos pasando mini bolos todas las bombas de jeringa en general no son de infusión continua así como se llaman sino que en verdad lo que están pasando son mini bolos de droga y eso son cambios importantes en lo que puede ser la resistencia vascular los flujos y el gasto cardíaco que llegan en pequeños bolos a nuestros corazones en nuestra vasculatura y eso es súper importante que si lo vamos a cuidar lo hagamos con concentraciones ojalá lo más baja para que la infusión sea lo más cercano a continua posible si tenemos una concentración muy concentrada vamos a hacer bolos de una droga un concentrado de cualquier droga independiente de cuál la elijan en forma muy brusca y ustedes van a ver que las presiones van variando en relación a que le van llegando estos bolos por otro lado si uno no puede hacerlo y muchas veces el escenario con nuestros recién nacidos sobre todo los más pequeñitos que uno tiene que concentrar drogas en forma muy alta traten de usar jeringas más chiquititas a la enfermera habría que decirle sí y cuando tengan un huevuitas más chicas usen jeringas de 10 ml para poner las drogas asoctivas eso hace que el émbolo sea más chiquitito y por lo tanto la velocidad de infusión del émbolo puede ser más lente por lo tanto la infusión de nuevo sea más lente no sean pequeños bolos que si tuviera una jeringa de 50 o 60 ml eso va a permitir también de nuevo que la infusión sea más cercana a lo continuo son cosas que no van en la receta cocinada y que uno no lo lee normalmente en los libros pero son súper relevantes en la hora de tratar de mantener una estabilidad en los recién nacidos ya lo dijo Juan Carlos las drogas son cosas que nos mejoran muchas veces el número pero muchas veces queda la duda si finalmente uno hace más daño que beneficio usándolas así que ese era como un comentario que quería hacer antes de irme doctor perdón y antes de irse igual que preguntarle también a Felipe ¿qué opinan ustedes del uso de norepi en pacientes en shock con hipertensión pulmonar? porque como que no me ha tocado tanto en la católica pero sí he visto en el sótero del río manejo con norepinefrina eso he visto más con vasopresina ahora pero igual quería saber qué opinan de la norepi yo a la norepi le tengo mucho respeto y poquitos estudios en recién nacido pero también uno se podría decir con la vasopresina con un montón de los medicamentos yo creo que si podemos o sea tenemos la posibilidad de usar vasopresina yo considero que es más segura la vasopresina que la norepinefrina como todo medicamento que es vasocontrictor en esencia hay que tener mucho cuidado que la función miocárdica así como también nos fijamos en la vasopresina esté adecuada y que la bomba esté funcionando bien para aumentarle la poscarga pero yo creo que o sea es una droga que tiene su rol que probablemente si uno la ocupa bien puede ser beneficiosa porque tiene este efecto aparente en el territorio pulmonar que no es tan vasocontrictor como en el territorio sistémico así que yo creo que tiene su rol en dos escenarios específicamente la hipertensión pulmonar y en el shock séptico caliente hay que olvidarse que el algoritmo de Carcilo que es súper viejo ya y que a cierto tiempo lo relanzan es un es un algoritmo que está hecho por la Academia Americana Pediatría y la American Heart Association que va dirigido para los pacientes pediátricos y neonatales no incluyen en esa recomendación y en esa recomendación la norepinefina está bastante alta en el algoritmo así que hay recomendaciones para eso hay escenarios claros lo que pasa es que yo creo que es una droga muy peligrosa usada mal y eso es lo que a mí me da susto pasa mismo también con la dopamina la dopamina si uno la ocupa en dosis bajitas como decía Juan Carlos dosis dos cuatro seis ocho hasta diez probablemente no vamos a tener tantos efectos adversos pero las dosis más altas son las que me asustan y la norepinefrina con mayor razón las dosis muy muy altas de norepinefrina probablemente vamos a lograr el objetivo cosmético de tener una buena presión pero a un costo muy muy alto de perfusión sistémica entonces como no tenemos mucha experiencia y los neumatólogos somos súper buenos quizás la católica no tanto pero ustedes ven cómo nos llegan los pacientes de otros centros con dosis inhumanas de epinefrina porque la gente no maneja tanto la droga entonces empiezan a subir a subir a subir a subir con el tal de tener una presión más alta y sin importar mucho cuáles son los resultados y como resultados de eso ustedes han visto muchos de nuestros niños que caen en ecmo después de eso con infartos hemorragias cerebrales muy muy catastróficas produce hipoperfusión en dosis altas y entonces hay que tener muy claro cuáles son las dosis máximas cuánto está uno dispuesto a sacrificar con eso y no solamente usar un uso indiscriminado con dosis muy altas eso me pide no sé si es muy diferente a la Felipe Bueno a mí me tocó usar bastante Norepi en Toronto y justo cuando ya estaban terminando la transición a vasopresina y un poco lo mismo que dice Matías es buena droga como en pacientes con hipertensión pulmonar pero hay que tener ojo con qué tipo de paciente y acuérdense que el efecto que produce es vasocontrictor no es no aumenta el gasto cardíaco y muchos de nuestros pacientes sobre todo los niños con inmunidad pragmática también tienen disfunción y necesitan algún inótropo además de algún vasocontrictor y el tema de la dosis lo recalco que es súper súper importante y eso después al final cuando tengamos la como la discusión hay que ser como bien enfático en cuanto a las dosis que de recomendación de los medicamentos porque tanto la la dopa la dobuta como la norepi hay que usar la dosis más baja posible ya gracias pero pero si se no es una mala opción pero hay que saber en qué paciente usarlo ya gracias entonces siguiendo con o sea y terminando con la presentación ahí perdón de lo que le pongamos yo creo que leemos si mendean de las drogas nuevas no le tengo mucha fe que va a prender porque muy parecida a la milrinona pero le tengo fe al treprostinil porque no tenemos un equivalente de ese tipo en la hipertensión pulmonar y muchos colegas que se dedican a la parte hemodinámica en hernia enfermática nos comentaron cuando fuimos con Felipe a Houston de lo bien que le había ido con ese medicamento puede ser que empecemos a ocuparlo así que tenemos que pero ahí tenemos que fijarnos si le da el trabajo si nos mandan si le da el trabajo para que nos los manden porque me interesa el estudio que está acá abajo son de un centro que se describe como parecido a la católica que argentino y lo tratan en 17 pacientes que algunos están conectados a ECMO y que ya están con tope de todas las drogas y dentro de eso meten también el treprostinil y no les fue mal o por lo menos no tuvieron efectos adversos tan significativos con este fármaco y los pacientes mejoraron los índices de hipertensión pulmonar este medicamento se usaría como en la línea de las prostaglandinas como en el momento que ya se decide ocupar prostaglandinas algo así exacto es un es o sea hay que ver en qué línea no lo ocupa pero es para manejo de la hipertensión pulmonar entonces podría ser como en segunda línea o sea con el oxionítrico en esa línea o como en vez de la midrinona puede ser probablemente pensé que era como más al final no no como en agudo y y bueno y podría ser en vez de la midrinona o o sea ahí hay que ver ¿y está disponible en Chile o fue? para ser sincero no sé en Argentina por lo menos sí ya entonces aplicando un poco lo visto recién con casos entre comillas clínicos pero voy a hacer más resumido para no hacer tantos casos clínicos si tenemos un paciente que ya diagnosticamos que está hemodinámicamente inestable y tenemos que tiene una hipotensión sistólica lo principal que tenemos que pensar es de que tiene un gasto cardíaco disminuido que es lo que manda mayormente la presión sistólica yo aquí puse tres ejemplos pero alguien se le ocurre casos hipotéticos en que podría tener un gasto cardíaco disminuido un paciente neonatal podría ser un prematuro extremo quizás que nació hace poco que no sé a lo mejor todavía estamos poniéndole los catéteres todas esas cosas y está con su bulemia un poco disminuida o su inotropismo medio perjudicado un niño asfixiado también y aquí puse tres ejemplos el cardiogénico sería como el asfixiado el shock frío que sería como un paciente que está infectado con una sepsis precoz por ejemplo y pacientes que tengan hipertensión pulmonar persistente que puede ser este prematuro que le está costando la transición de la circulación fetal o pacientes que tengan otras comorbilidades como la hernia diafragmática el shock cardiogénico que va a ser un paciente que tengamos un bajo gasto cardíaco principalmente qué intervenciones son las que necesitaríamos hacerle a este paciente de nuevo le cedo la palabra inotropismo ya y algún ejemplo de inotropismo epi por ejemplo o dopa o también primero que nada también el volumen eso descartar obviamente arritmias que son causas de shock cardiogénico pero ya descartando eso es principalmente mejorar la función sistólica y como dijo la alondra dobutamina epinefrina serían buena opción en este paciente y en aquel que está en shock frío que tiene aumento de la postcarga y una inminución del gasto cardíaco también aumentar el inotropismo pero sin favorecer la vasoconstricción entonces dobuta dopa dopa o dosis no tan altas obviamente tratarle la inminución y también mejorar su función sistólica que eso sería lo principal y como bien dijo alondra también con dobutamina y epinefrina que son fármacos que son inotrópicos y no afectan tanto la función o sea la resistencia vascular sistémica si es que la ocupamos en dosis bajas la dopamina es así no tendría efecto inotrópico dobutamina epi pero dopa no 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 dobuta dije dopa perdón si yo dije dopa pero a dosis baja dije la dopa y no porque lo que queremos mejorar es el gasto cardíaco y no aumentando tanto la resistencia vascular y la dopa hace eso lo que no queremos en este caso y en el caso de hipertensión pulmonar Alian ya que te tiraste al agua ahí tenía que ser espera Jenny dijo la eliminación de la de carga que también estaba aumentada la poscarga pulmonar también entre comida si así que bueno ahí mi reno no sería adecuado pero un paciente que estamos más activos así que tendríamos que tener una precaución ahí pero habría que asegurarse que tuviera una función ventricular adecuada primero antes de partir una droga que disminuya que mejore entre comillas la hipertensión pulmonar porque puede producir hipertensión finalmente como falla ventricular sería como más epinefrina sí epi y también y mil claro el riesgo con la epi también es que podría aumentar un poco la hipertensión pulmonar pero en dosis bajas dentro de todo es de los fármacos que siendo inótropo no genera tanto daño en la residencia vascular pulmonar pero sí tenemos que ocupar fármacos como el oxionítrico y la milrinona y en caso de que se potencia el paciente apoyarlo con epinefrina lo otro que hay que asegurar siempre es que tenga una buena precarga al paciente y para eso hay que ver si es que requiere volumen o si es que podemos ayudarlo con vasopresina que la gracia que tiene en este caso la vasopresina es que al tener su efecto cronotropo negativo va a ayudar a descongestionar este o sea a que tenga una mejor diástole en el ventrículo y mejorar su precarga y las prostaglandinas ya son como opción de rescate también en que van a tener el efecto abriendo el ductus en pacientes que tengan un ductus demasiado restrictivo o que esté cerrado y nos van a servir como descarga para hacer un chan de derecha e izquierda y aliviar un poco la hipertensión pulmonar y también se ha visto que tienen cierto efecto también de vasodilatación pulmonar siempre que ocupemos la vasopresina tenemos que asegurarnos de que este ventrículo izquierdo tenga una buena función para poder aguantar este aumento de la precarga que le vamos a hacer y también porque vamos a aumentar la postcarga entonces va a tener que vencer mayor resistencia y en el caso de la hipotensión diastólica ¿se acuerdan que es lo que principalmente puede estar fallando? o lo que principalmente hay que pensar cuando tenemos una hipotensión diastónica ahí puede ser disminución del tono vascular periférico también en un escenario puede ser un escenario de shock séptico exacto pues o sea lo principal que hay que pensar es una disminución de la resistencia sistémica o hipovolemia también y que nos van a causar esta hipotensión diastólica y ahí sople una la hipovolemia y otros contextos ah bueno sí otro contexto que el que dijo alguien que es el shock caliente y otro en que va a ser un ductus persistente pero que va a tener un robo sistémico del paciente con un chant de izquierda de derecha en el caso de hipovolemia vale apareciste tú ¿qué hacemos? habría que aportarle el volumen obviamente pues eso es lo primero ya dependiendo también de la causa de la hipovolemia puede que necesite algo distinto que solo suero fisiológico pero eso podría ser una primera aproximación y eso y si en el fondo si ya corregí eso tengo que empezar a buscar aumentar la resistencia vascular sistémica cada poquito perfecto pero lo primero entonces mejorar la precarga con volumen que pueden ser bolos de 10 ml por kilo y ahí depende de lo que se apoye una evidencia si ocupa suero fisiológico albúmina y o transfusiones dependiendo de la causa del shock y además aumentar la resistencia que en este caso puede ser con vasopresina acuerdándonos siempre que tiene que tener una buena función ventricular el paciente o si no puede ser con dopamina pero como mencioné también antes en la presentación tiene que ser por periodos cortos en dosis o cala de baja concentración y con el objetivo de solamente aumentar la presión en el shock caliente quien se quiere matricular con el enfrentamiento que vamos a tener un efecto más vasopresor ya entonces ahí es donde juega un rol lo de la norepinefrina que estábamos conversando o la vasopresina pero hay que tener en cuenta que hay que asegurar una buena función ventricular también perfecto entonces como vamos a tener siempre el fantasma de que puede ser por hipovolemia asegurarnos de que tenga una buena volemia y si no pasarle volumen pero no quedarnos pegados en los bolos de volumen sino que pensar que el neonato normalmente le falla también otras cosas entonces aumentar la resistencia vascular sistémica que bien dijimos norepi vasopresina o dopamina y si es que sigue siendo refractario esto pensar de que podemos estar en una insuficiencia suprarrenal relativa y administrar hidrocortisona como tercera opción finalmente ahí tengo una duda porque igual la EPI también tendría algún rol de aumentar la resistencia vascular sistémica cuando se ocupa en dos y un poco más alta el problema de la EPI es que va a ser un paciente que generalmente tiene un gasto cardíaco normal o aumentado para ocupar su efecto vasocontrictor tenés que ocuparlo en dosis más altas que empieza a sumar efectos adversos o reacciones que no queremos tanto como la acidosis y el aumento del láctico entonces mejor irse por otras drogas que son principalmente vasocontrictoras en dosis más bajas y no forzar tanto la EPI o sea como que a cierto nivel de que haya que usar EPI para vasocontraer ya uno tiene que pensar en ocupar vasopresor cierto Felipe o como que se puso primero la EPI hasta cierto punto en relación ha sido súper difícil pesquisar un shock caliente como de entrada entonces no o sea se puede usar pero siempre hay que tenerlo presente por eso es que estar evaluándolo haciendo eco como siguiéndolo ¿ya? pero sí te puede aumentar más el gasto cardíaco y te puede te puede perjudicar aún más ¿ya? pero en general si lo vas titulando la dosis podría ser útil también hay que tener en cuenta que por lo menos en prematuro la vasoreactividad a la epinefina es más aumentada que en un determinado o un paciente pediático entonces la EPI sí podría tener un rol vasopresor en los prematuros por lo menos en los más extremos sí si tiene efecto vasopresor en teoría sobre los 0,1 gamma por kilo sí los prematuros incluso con menos dosis también porque tienen como los receptores están más sensibles a la EPI y también bueno a la BAPA también si tienen menos beta entonces predomina siempre la vasoconstricción y finalmente en el último caso clínico que es el ductus que está teniendo un robo sistémico de izquierda a derecha qué medidas podríamos ocupar cerrarle el ductus ya tiene una opción pero aquí a que le cierren el ductus puede pasar mucho también EPI ese es el objetivo final cerrarle el ductus EPI ya también podrían tratar de disminuir el hiperflujo como tener objetivos de saturación de oxígeno si está en CIPAP aumentar el PIP Milri no no sé si Milri pero por lo menos los prematuros si ocupan el PIP por ejemplo ¿no haría más flujo hacia la derecha? todo lo que sirva para limitar el chant de izquierda a derecha claro por eso no sería en realidad pero por lo menos en medida mientras se cierra el ductus yo pensaría más que un inotropo tratar de balancear esta relación con el PQS o sea manejar el hiperflujo el PIP no dar tanto líquido el objetivo de saturación esas cosas pensaría yo muy bien esa era perfecto y eso lo hacemos con hipercarnia permisiva siempre viendo que no nos pasemos de 60 que es donde parte ya la secuela neurológica con la FIO2 mínima que tolere el paciente para saturar bien subir el PEP sin que nos quedemos también en un taponamiento por exceso de presión y viendo que tengamos una viscosidad adecuada también con la hemoglobina ojalá con hematocritos decente y así con eso todavía en espera de que se cierre el ductus no anda bien todavía el paciente podemos hacer un apoyo con inotrópicos que en este caso sería la dobutamina una buena opción y ya tendríamos el cierre del ductus que si es que no se logra con fármaco tendríamos que cerrarlo de forma quirúrgica y como conclusión de la presentación la presión arterial no siempre es sinónimo de que tengamos un buen flujo sanguíneo en los órganos que queremos salvar principalmente el cerebro y el miocardio la droga vasoactiva cardiotónica es un pilar más dentro del manejo que tenemos que tener este paciente hemodinámicamente inestable y no olvidar todos los otros factores que no mencioné en esta presentación la evidencia sigue siendo escasa y tampoco hay muchos estudios que estén en camino por esto mismo que dije del reclutamiento y muchos estudios se han ido cayendo en el camino y no logran tenerlo en para sacar conclusiones significativas y el enfoque nuestro en estos pacientes que están en una etapa de transición y de adaptación de la circulación fetal a la normal que tenemos nosotros es mejorar su inotropismo y disminuir su poscarga bien me gustó me gustó tu presentación muy bien Juanca súper bien y también linda así como físicamente chau